Especialistas locales piden extrema precaución para conservar el sistema subterráneo Gruta de los Aluches, ubicado en Puerto Aventuras y que atraviesa la carretera federal, donde trabajadores del proyecto del Tren Maya han comenzado a realizar perforaciones. Jerónimo Avilés, presidente del Instituto de la Prehistoria de América, indicó que hay por lo menos cinco sistemas de grutas de 3.000 metros de longitud entre Playa del Carmen y Puerto Aventuras, que podrían estar en riesgo, por lo que el proyecto ferroviario debe tomar en cuenta la importancia del lugar para evitar colapsos, como los que han ocurrido a lo largo de la carretera federal entre Tulum y la ciudad de Cancún. Hay un sistema de cuevas que atraviesa la carretera a altura de Puerto Aventuras, de hecho, es casi a la misma distancia del paso peatonal de donde se tomó una fotografía y que está circulando en redes a partir de hace algunos días. Y esa es una de tantas cuevas que atraviesan la carretera por donde va a pasar el Tren Maya. Y previo a este proyecto han ocurrido varios socavones a lo largo de la carretera desde Puerto Morelos hasta Tulum. Y es sumamente interesante porque pues está haciendo el estudio de tipo de suelo por parte del proyecto del Tren Maya. Se nota, se ven los camiones trabajando todos los días en distintos tramos de la carretera. Y es donde están aprendiendo, se van a dar cuenta que el suelo que en donde van a construir este proyecto es un suelo sumamente poroso y frágil, entonces tendrán que ser muy cuidadosos. El también espeliólogo paleontólogo en la Riviera Maya mencionó que se debe tomar en cuenta los expertos en las cuevas, grutas y cenotes de este municipio. El llamado es eso, informarse bien acerca de la espeleología y informarse de los grupos de trabajo que han hecho esfuerzos en la zona. Por ejemplo, el grupo espeleológico del Mayab, el círculo espeleológico del Mayab, perdón, el proyecto de cenotes urbanos, el grupo de Peter Sprouse, nosotros hemos hecho trabajos para hasta Tulum. Es decir, que se nutran las autoridades de los grupos expertos en espeleología o espeleología subacuática. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.